Desde temprana hora de este lunes, diversas rutas del transporte público iniciaron con un paro temporal de labores que duró alrededor de tres horas, ya que se concentraron a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial en la capital michoacana, ante la inconformidad que mantienen por la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán. Esta ley, que es la inconformidad de la Ley de Movilidad, desde que nació, no nació, fue una ley donde nos convoca el Congreso del Estado, se hicieron distintos foros, pero jamás en esa ley se plasmó las propuestas de las diferentes organizaciones. Mientras a nosotros nos tenían entretenidos y se me enteró del Estado, ellos acá por separado, y los políticos estuvieron trabajando en esa ley, y más a escondidas por el Congreso del Estado la prueba, y ese es el problema que nos tiene ahorita aquí, y nos solicitó esa, o sea, este. Sí había desde otro principio esa inconformidad y también la incertidumbre de que no fueran planteados en estos planteamientos. Una de las cosas que nos incomoda es el tema de las plataformas, están ya contemplando las plataformas, y de verdad es injusto que una plataforma extranjera se esté llevando tanto dinero, cuando ese dinero debe estar entre los michoacanos. Hoy estamos ante una total incertidumbre como sector, y eso no permite ni siquiera tener las condiciones para modernizar el parque diferente. La verdad es que nosotros planteamos al Ejecutivo, al Legislativo, que nunca pidieron oídos para ser escuchados, y bueno, no nos dejan otro camino. El líder de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pazalagua, aseguró que hubo corrupción en la aprobación de esta ley, y señaló, ya no confían en el Poder Legislativo, por lo cual acudieron al Poder Judicial para evitar que se afecte a los transportistas michoacanos. Que si tenemos alteración de documentos, violación al procedimiento legislativo, a la ley, te puedo decir muchas cosas. Los vamos a documentar el lunes que viene, vamos a ver una rueda de prensa y les vamos a documentar todas las violaciones que comete el Congreso del Estado. Es lo mismo que por lo que tumbaron el plan B del presidente López Obrador, es lo mismo, hicieron lo mismo. No, cambiaron de sede sin el procedimiento jurídico adecuado. Entonces, eso es. ¿Del Poder Legislativo? Ay, por favor. Dijeron que hasta lana les dieron. Pero ellos son buenos, no, son bazucasos, yo creo, cañones ya no les gustaría. No, ahí hay mucha corrupción, no hubo corrupción. Y lo dijo una diputada y la tenemos grabada en ropa. Dijo que había habido mucha lana y que ni siquiera había leído la ley. También añadió que no se ha perdido ni uno solo de los 38 amparos que fueron interpuestos contra esta ley estatal. Y no descartó que en próximos días se pueda replicar esta movilización, teniendo tentativamente como sede las instalaciones de la Comisión Coordinadora del Transporte el próximo miércoles. Repuesto para Noti13, Laura Ábalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!